Oh, ¿qué pasó? Se llama bastante tiempo que no hacía un... Un vídeo, un vídeo, un vídeo, hombre, un vídeo He estado liado con mi página web, he estado liado con páginas de clientes Porque, como sabéis, soy desarrollador de páginas web Y he estado un poco liado, mucho trabajo Y después he aprovechado también el fin de semana a pasar con mi hijo He hecho un examen de Aikido hace ya... Este domingo, no, el domingo pasado He pasado, bueno, de Aikido, Aikiyutsu Soy cinturón naranja Bueno, eso es otro tema, ¿vale? Tampoco estoy muy orgulloso del examen porque me salió fatal Pero bueno, a ver, vamos a ser claro Si me han dado cinturón naranja es porque lo he hecho bien Vamos a hacerlo así, ¿vale? Ya hablaremos alguna vez del tema de Aikido, de Aikido y Youtube Porque quiero prepararlo bien y dejarlo bien bonito Porque estoy en un grupo de estudio de artes marciales Referente al Budo, más bien, artes marciales, Budo Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, una cosa Budo y otra cosa artes marciales Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos del tema No me quiero desviar Pero tenemos otro unboxing Sí, 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 mira, mira Que está certificada Le poneme así, en plan de... Pues sí Y viene de Málaga Ya sabemos más o menos por dónde van los tíos, ¿verdad? El que lo conoce bien y el que no, pues ya lo empezará a conocer No te preocupes que lo conoce bien De hecho, tengo libros también de él, ¿eh? Que siempre que hago un... Es el segundo unboxing que hago Pues siempre que hago un unboxing siempre lo digo Tengo libros, tengo libros Los tengo ahí, en serio, ¿eh? O sea, en serio Los sacaré, los sacaré y daré fotos, ¿vale? Además, esto... Esto... Es una pasada A ver, ya verá A mí me gusta mucho ¿Vale? Vamos a empezar a abrirlo A mí me gusta mucho cómo escribe... Actor, iba a decir, este escritor ¿Eh? Además, que me llamo muy bien He compartido letras con él Y bueno, wow Brutal, brutal Le tenía muchas ganas Por el tema de la portada Bueno, no voy a... Voy a mirar por si acaso me he dejado algo Nada Sobre el... Tío ¿Vale? Y ahí va, ¿eh? Agarrados los machos Los... Bueno, las hembras Yo pensé Mira A que mola ¿Eh? A que sí Que mola, tío Que mola No, no sabes quién es todavía No se anunciará él por las redes sociales ¿Eh? De verdad Pues estamos hablando de Tony Gémenes Esto lo hacemos todos los escritores Perdona, que está mi perrita por ahí Yuna Esto lo hacen todos los escritores ¿Eh? Cada vez que hay un libro, ¿eh? Oh Olor... Plástico Porque... Porque no sé Poco plástico ¿Vale? O sea No, no, no Hay diferencia Hay diferencia Hay diferencia Este huele también A papel Este huele a papel Este huele a papel Bueno Al final del bosque De Tony Gémenes Uy, que lo tapo Tony Gémenes Me he sentido como esa viuda que tapa la foto ¿Sabes? No Oye, estoy contento ¿Me nota, no? Pues no No estoy contento Pero bueno Son cosas de personal Pues Un pedazo de novela Exactamente De... 410 páginas Vamos a poner que son Unas 415 Porque hay unas cuantas páginas más ¿Vale? Hay algunas ilustraciones ¿Vale? Muy curiosas Por cierto Muy chulo Un maquetado Increíble ¿Vale? Hay cosillas por aquí Y... Y... Bueno, la verdad es que estoy impresionado Porque es que... Una edición guapísima Muy chula Y bueno, bueno, bueno Me gusta, me gusta Es de Dilatando Mentes No conocía la editorial Sí la conocía, perdón Sí la conocía Sí la conocía Sí Curioso Me encanta Me gusta muchísimo Un portapagina Un... 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 Un maquet Un marca página ¡Ostras! Un marca página Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, por cierto Muy chulo Se me ha ido la pinza totalmente Es un marca página De toda la vida Pero bueno ¡Wow! Muy chulo Muy guapo Pues nada Aquí tenemos el... El... El editorial ¿Eh? Dilatando Mentes Ejemplar número 66 ¡Wow! Me gusta ¡Qué chulo! ¡Qué buena idea! ¡Mmm! ¡Mmm! A lo mejor te robo la idea, Tony ¡Jeje! Aquí está Tony Ahí está un poco Desafavorecido Un poquito Porque el chaval Pues juega mucho al póker Por la noche ¿Sabes? Bueno, y si no está jugando al póker Está... Está... ¡Uy! ¿Qué sé? Ahora Es que... Creo que debe ser la maldición de Tony Si no está jugando al póker Está en un pueblo fantasma Por ahí ¿Sabes? Y bueno La... 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 La dedicatoria Para Xavi con cariño ¿Eh? Deseo que salvas vivo De este bosque Aunque con alguna Que otra Buena secuela Muchas gracias Un abrazo Son treinta y... No, esto es otra broma Esto es otra broma Muy bien, muy bien Ah! Unas portadas e ilustraciones De Juan Alberto Hernández Muy bien Prólogo de Emilio López Y postfacio De Tamara López Y la mente Dilatándome Muy guapo Muy guapo Sí señor Está muy genial Me gusta Me gusta muchísimo Tiene como una especie de índice Tiene buena pinta A ver, a ver Ahí Que el tema de la cámara todavía no lo he oído Y... Y bueno Ya os digo Aquí está la portada En el interior Como si fuese Como una foto Ah, vale, vale Sí, sí Como una foto Y al final Del bosque Ilustración de Juan Alberto Hernández Menuda pasada Está muy currado el libro Ya ni os digo El interior Que es increíble Una pasada Me ha sorprendido Me ha conseguido Me ha sorprendido Me ha conseguido Me ha conseguido Y bueno, bueno Pues... Siento decirlo La única pega La única pega al libro Es que va a tener que esperar un poco Porque tengo una pilada de libro Que este es el segundo unboxing Pero me han ido pasando libros Y tengo libros Vale Entonces De todas formas Intentélo Lo... Es que le tengo mucha gana Porque tiene una pintaza impresionante Al final del bosque De Tony Jiménez Gran escritor Gran persona Yo tengo por aquí Eh... A ver si lo veo bien No lo veo Vaya Cinco tumbas sin lápida También de Tony Jiménez Lo tengo por ahí Y creo que tengo alguna cosilla más Pero no la veo desde aquí Vale No la veo desde aquí Tampoco voy a parar el vídeo Y ir a buscarlo Porque me volvería loco Y sacaría Y sacaría Y sacaría Y... Buah Me volvería loco Sacando libros aquí Y es lo que tienen los libros Eh... Es lo que tienen los libros Pues nada Ya vamos llegando a la recta final del vídeo Siento de verdad Disculpas Por no haber subido otro vídeo anteriormente Pero una He tenido una semana Mortal Kombat Total No he podido hacer nada en el canal No he podido hacer nada en el canal Alguna cosica Quiero saber exactamente qué gusta y qué no gusta del canal Me encantaría Hablar de un tema Que vi anoche Como dije De un vídeo De Itomi Una amiga mía Gallega Eh... Para mí es Igual que... Bueno Hace bastante tiempo que la conozco Aproximadamente Unos cuatro años aproximadamente Y estuvimos juntos en un taller La conocí en un taller de escritura Eh... Y bueno Eh... Colgó un vídeo Yo la veo animada La veo bien Pero... Yo me sentí fatal No porque... Porque me... Me perjudicaba ese vídeo No Vamos a ver Es porque ese vídeo Eh... Explicaba un caso Que le había pasado a ella Voy a ponerlo de todas formas Lo voy a poner abajo en el... En la descripción Para que lo... Para que visitéis su canal Suscribáis Y... Y por favor Ver el vídeo entero hasta el final No sé Aproximamente creo que eran 19 minutos No estoy seguro ahora Yo lo voy hasta el final Eh... No digo que lo pasé... Lo pasé mal ¿Vale? Porque es una... Un caso que ya estaba hablando Pero yo particularmente Es algo Que me duele mucho No solo porque es ella Sino por el caso que es Y... Bueno Simplemente eso Yo hablando con ella noche Por el privado de Facebook Creo Creo que me voy a atrever A contar algo Aunque hay una parte que no Por... Por el bien de esa persona Porque todo... Mi padre Me dolió mucho No fue mi padre A ver El intervino Pero... Fue después Mucho después Y bueno Se dio cuenta Se dio cuenta O... Yo creo Supongo Que al verlo hablar Con uno de los padres De mi colegio Cuando yo estuve Cuando era pequeño Pues yo me imagino Que... Que él se aclaró ¿No? Él supo la verdad Al final Pero bueno Ya repito Prefiero hacer un vídeo aparte Lo haré No lo sé Posiblemente para la semana que viene Esta semana voy a dedicarle A otras cositas Porque quiero... Bueno Quiero sacar un vídeo Con dos, tres, cuatro libros Que quiero leerme Durante este trimestre Quiero también hablar Sobre un canal Fantaseando Con Raico Cruz No estoy seguro Si he subido algo ya Ya lo he comentado Pero me encanta ese canal Para mí Se ha convertido En mi periódico digital En Youtube Referente a libros de fantasía Bueno De hecho Es uno de los pocos canales Que sigo De literatura Y... Bueno Simplemente era eso Suscríbete Dale un me gusta al vídeo Si te ha gustado Sobre todo No te olvides De comprar un buen libro Y bueno Si quieres ponerte en contacto Con Tony Jiménez Lo puedes encontrar por Facebook Por Twitter También creo que está Y tiene una página web O un blog No estoy seguro ahora Sé que lo he leído alguna vez Te voy a indicar Dónde está exactamente De acuerdo Todos sus datos y demás Junto con el... Con la... Mis impresiones A primera vista Del libro Y de la editorial Hablaré también un poco De la editorial Si puedo En un futuro Porque me ha encantado Y bueno Y nada más Espero que... Que estés bien Espero que estés muy contento Espero que puedas disfrutar De la vida Como yo la estoy disfrutando Espero que lo estés pasando bien Espero que estés contento Y hasta el próximo vídeo Adiós